Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Titular es Panorama Informativo. Municipalidad se compromete con capacitaciones a dirigentes sociales frente a un nuevo proceso construyente. Sede de adultos mayores presenta mejoras gracias al trabajo de estudiantes del Liceo Carlos Mundaca. Y comité de allegados Carlos Martínez logra iniciar el proceso de construcción de la casa propia. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de Panorama Informativo Central. Como siempre, por las pantallas de Elkina TV. Partimos comentándoles que las últimas semanas han sido marcadas por la contingencia política y social, Las demandas sociales y las ansias de desarrollar un nuevo proceso constituyente ha impulsado diversas iniciativas. Hace algunos días, la Asociación Chilena de Municipalidades llamó a un plebiscito o consultoría ciudadana para determinar si la comunidad está a favor de cambiar o no la constitución chilena. ¿Cuál es el resultado de la comuna de Vicuña? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Cómo se podría articular este plebiscito vinculante con la ciudadanía a través de esta organización comunitaria? Bueno, es una muy buena noticia. Nosotros como Asociación de Municipalidades ya no habíamos coordinado de manera de hacer una consulta ciudadana simbólica, de manera de hacerle presente al gobierno y a los partidos políticos que el camino claramente para salir de esta crisis social era una nueva constitución. Hoy en la mañana ya nos comunicaron desde la Asociación de que esta consulta se suspende, ya que se llegó a un acuerdo político para iniciar este nuevo proceso constituyente y es muy importante la labor que va a desarrollar el municipio porque vamos a tener que coordinar el próximo año no solo el plebiscito sino que seguramente la elección de los que nos van a representar en esta asamblea constituyente para redactar la nueva constitución, juntamente con las elecciones de alcalde y de concejales y de gobernador regional que es una inédita elección para el mes de octubre del 2020. Por eso es que es importante el trabajo que hacemos con las organizaciones comunitarias, con la sociedad civil, de manera de ir informando todo lo que va a acontecer y ir dejando claridad respecto de los plazos, de los procedimientos, de la fecha y también incluso del conocimiento que tienen que tener nuestros dirigentes respecto de las materias que van a tener que abordar en los cabildos, en las consultas que se hagan en las organizaciones propias de cada comunidad para ver las materias que esta nueva constitución puede regular. La reunión igual se comentó que la forma de cómo poder capacitarlos va a ser a través de diversas charlas que estén enfocadas en la educación cívica, un poco para explicar el proceso, ¿no? Efectivamente, de un día para otro todos empezamos a hablar de derecho constitucional, de reformas, de maneras propias que son muy técnicas del área legal y los dirigentes están constantemente recibiendo consultas de parte de los vecinos y de toda la comunidad respecto de qué manera pueden ellos aportar o qué manera son los procedimientos para poder reunirse y convocarse para poder resolver los problemas sociales que más afectan a la gente. Por eso es que es importante que nosotros... ...poder planificar jornadas de capacitación, no solo para el COSOC, sino que también para los dirigentes a través de las organizaciones comunitarias de manera de darle una información bien liviana, pero que por lo menos tengan un nivel mínimo de conocimiento para que ellos puedan reproducir este conocimiento en la gente, para que todos ojalá tengamos el mayor conocimiento posible para tomar la mejor decisión por el Chile nuevo que queremos a través de esta nueva constitución. Citando a la gente a reunión en la sede y explicarle lo que va a suceder y lo que lo están enseñando a nosotros acá en el COSOC. También en la reunión se habló de capacitaciones que van a recibir ustedes como dirigentes. ¿Cómo ve usted esta iniciativa? Muy buena, porque como dirigentes necesitamos que los enseñen para nosotros, entregarle a la gente también lo que a nosotros los enseñan. Pasamos a otras informaciones para comentarles que felices se encuentran los socios del Club de Adulto Mayor Luz de Luna de Perarillo, ya que gracias a un trabajo coordinado entre varias instituciones, tienen una nueva reja de cierre en su sede. Los trabajos fueron realizados de manera gratuita por los estudiantes del Liceo Carlos Roberto Mondaca, como vemos en el siguiente informe. Bastián, bueno, ¿qué significa para ustedes el estar realizando este trabajo en el sector de Perarillo? Bueno, para nosotros como alumnos para realizar este servicio de aprendizaje, nos sentimos muy orgullosos de aportar un poco de nuestra enseñanza o de nuestro criterio del Liceo a la comunidad de los adultos mayores, ya sea en protecciones o aprendizaje de servicios para toda la comunidad. Y bueno, por nuestra parte, igual sería bueno seguir siendo estos servicios de aprendizaje para así aprender y capacitarnos más en nuestro servicio. Pero creo que también el tema de las confianzas. O sea, los jóvenes, aquí vemos chicos que tienen entre 16 y 17 años haciendo este tipo de trabajo. Muchas veces los jóvenes estigmatizados, con los cuales, digamos, no le tenemos mucha confianza, pero hoy día se da una tremenda relación entre aquellas personas que están en la tercera edad, por una parte, digamos, con estos jóvenes que están recién comenzando, en un elemento en donde hay dos partes que colocan confianza. Los adultos mayores, por una parte, digamos, compran los materiales para que ellos trabajen en ellos, una confianza tremenda. Y también los chicos, digamos, por ejemplo, agradeciendo esa confianza, hacen el trabajo que hoy día ustedes pueden ver, que creo que lo podría hacer cualquier cerrajero, con costos, digamos, adicionales, y que hoy día los chicos lo hacen por la voluntad, digamos, de poder servir a la comunidad. Es un win-win, ganamos todo. Bueno, y agradecía totalmente del director, y al señor Caimanca, al señor González, súper agradecido de ellos, porque nos abrieron las puertas, la primera vez que fuimos no nos pusieron ni un obstáculo, sino que dijeron, ya, vamos, y vinieron al tiro a ver el terreno. Entonces eso nosotros lo agradecemos un montón. Feliz, porque resulta hace años, 20 años, y estamos en una reja de malla, la madera estaba apurillada, todo, y ahora tenemos una reja, una parte. Está bonita. Está súper bonita. Hay un compromiso, entiendo, para lo que es la parte de abajo, y para continuar con el cierre más allá, ¿no? Por supuesto, por supuesto, la parte de abajo lo falta, y más después, la continuación del cierre al fondo, son nueve metros más, y esperamos que cumpla todos los sueños. Aquí tenemos un compromiso, ¿cierto? Hemos siempre tenido, hay que decirlo, un trabajo más comunado con el Club Luz de Luna de acá de Peralillo, y efectivamente había un compromiso de poner un muro por todos los acontecimientos que han ocurrido este último tiempo, no hemos podido cumplir, pero está ahí el compromiso, hoy día precisamente vino la gente a la cuadrilla, y es poner un muro que se suma a esta linda reja que está haciendo hoy día el liceo, en este aprendizaje de servicio, y lo que se suma después a una subvención, también que le entregamos la semana pasada a este Club Alto Mayor, que es para la prolongación completa de este cierre, y tenemos una serie de compromisos de poda, de ampliación de la sede, pero como decimos siempre, es la buena ley y la buena comunicación que hemos tenido con este Club Alto Mayor. Aquí hay un trabajo constante, no es solamente ahora, y lo decías tú, en tus palabras acá, que han habido varias subvenciones que se han entregado al club, se han trabajado en distintas cosas, ayudando también la organización que ellos tienen. Sí, efectivamente, no es la primera vez que estamos en esta sede, hemos estado en varias oportunidades, el libro así lo consta, aquí usted o no llega acá, y aquí tiene que firmar siempre la visita, acá si revisamos el libro van a ver que hemos estado en varias oportunidades en este Club Alto Mayor, y sí, es la política que tenía el alcalde Rafael Vera, en visitar diferentes agrupaciones, los adultos mayores lo que necesitamos regularmente, y en el cual hemos ido avanzando, esta hermosa sede que tienen acá ellos, hoy día se va a ver favorecida con esta linda reja, porque tenían una reja de malla bizcocho, que tenía data de 20 años, y que fue reemplazada por estos fierros nuevos, que lo está desarrollando el Liceo Carlos Mondaca, así que el trabajo y el compromiso es a seguir trabajando mancomunadamente con el Club Alto Mayor, con el Liceo, con la Fundación Carmen Gautí, también que es importante en el proyecto de arnizaje de servicio, y ir mejorando la calidad de vida de todas nuestras agrupaciones locales. Ustedes están trabajando como fundación, escuchaba desde hace varios años, en la provincia de Elqui y en Vicuña igual, ¿no? Claro, nosotros llevamos 25 años trabajando exclusivamente en la provincia de Elqui, y en ese tránsito hemos apoyado ya hartos proyectos en la comuna de Vicuña, y en el sector más céntrico está el proyecto con el Liceo, está el proyecto con Upasol, el observatorio astronómico del Colegio Joaquín Vicuña en Arraín, hay hartos proyectos que a lo largo del tiempo hemos podido apoyar en esta comuna, porque ha sido una de las más activas también en el territorio. Seguimos con informaciones del índole social, para comentarles que el proceso por la casa propia es uno de los trámites más extensos que enfrentan las familias de los comités de allegados en todo Chile. Sin embargo, en la comuna de Vicuña, el comité Carlos Martínez del sector Puclaro, ya comienza a soñar con la casa propia tras vivir el traspaso de terreno a donde estarán ubicadas sus nuevas viviendas, como vemos en el siguiente informe. Bueno, Seremi, un paso más para este comité, ya se raspasa el terreno y pronto van a estar viendo a sus casas propias. Así es, una muy buena noticia, va a cerrar la semana, ya partimos tempranito a las 3 de la mañana con una tremenda noticia del gobierno del presidente Santiago Piñera y de todos los parlamentarios con un gran acuerdo nacional político para poder reformar la constitución, que es tanto lo que vivía la gente clamada. Entonces, estamos felices, acá en la Villa Puclaro son 31 familias que van a ser parte de sus nuevas viviendas, de un proyecto rural, que también es parte del plan de gobierno del presidente Santiago Piñera y del ministerio, de poder fortalecer a las comunas rurales y sobre todo a las familias que viven en la ruralidad, donde muchas veces es más difícil poder construir. Entonces, nos costó harto, fueron bastantes las reuniones, pero yo felicito a Luis, a la Andrea, a sus dirigentes, que nunca bajaron los brazos a través de nuestro director del Servio, que se puso los recursos adicionales, estas viviendas nos van a costar bastante más caras, pero es hacer justicia social. Lo que es parte, y lo que ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera, tenemos que generar la igualdad de oportunidades para todas las personas. Así que, contento, Villa Puclaro al frente de este tranque maravilloso donde la gente en 10, 12 meses más vamos a estar cortando la cinta y entregándole un nuevo hogar a estas 31 familias de este sector. Bueno, este trabajo ha sido un esfuerzo de muchas personas, el municipio, el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y de los dirigentes que aquí, la verdad es que ellos han sido muy insistentes, muy participativos. Recién comentábamos que los mensajes por Facebook, por WhatsApp, eran prácticamente todos los días, porque se entiende que ellos necesitan una solución habitacional oportuna y digna. Estas casas van entre los 51 metros cuadrados y los 61 metros cuadrados. Recordábamos recién las casetas sanitarias que se entregaban hace muchos años atrás. Chile ha progresado mucho y me refiero en la calidad de la vivienda que estamos construyendo. Pero aún estamos pensando una nueva política aún de mejor calidad. Es esperar que cuando esto, este tema de la paz social se construya también sufriendo las desigualdades habitacionales. Y ahí el Ministerio de Vivienda tiene un rol importantísimo. El Servio en este comité lo tomó como apadrinamiento por lo difícil que era. Tuvimos una tremenda, digamos, discusiones con CERNAGOMIN, con la DOH. Entonces, hay muchos organismos del Estado involucrados en este proyecto. Nada más que saludar a todas las familias y desearles lo mejor que de aquí a marzo, cuando vean la Casa Pilota, estén todas contentes, les guste. La empresa constructora ya tiene varias obras con nosotros, así que podemos dar fe de alguna manera que hasta ahora ha cumplido con muy buenos estándares constructivos. Así que felicitaciones a todos, nada más. Y que sus casas lleguen a buen puerto lo antes posible para que puedan tener una casa convertir en hogar. En primer lugar, la política que ha generado el alcalde Rafael Ver en el tema habitacional ha sido una política transformadora, en el cual hemos abarcado muchos comités de llegado. Estamos trabajando con algunos, algunos hemos logrado ya la casa, como es la localidad que está al frente, acá de Guayi Guayica. Y en algunos estamos en procesos de compra de terreno y hoy día acá entregando el terreno a la Villa Puclaro. Este comité a nosotros nos llena de alegría y de orgullo, principalmente porque es un comité que prácticamente nació con nuestra administración, en el cual nosotros hicimos un aporte histórico dentro de los comités de llegado a una subvención importante para la compra de este terreno. Y hoy día estar materializando la entrega del terreno para una posterior primera piedra es un motivo de alegría y orgullo de todas las acciones que se ha hecho el municipio en conjunto con la oficina de vivienda y donde también hemos contado en el trabajo más comunado con la seremia de vivienda y también el Servio, que es la dirección regional de vivienda. Rosso, pero contento, me imagino, por este traspaso de terreno ya empiezan a materializarse los sueños de contar con la casa propia. Sí, es una emoción muy grande, feliz y dar las gracias también al municipio, oficina de la vivienda, al alcalde, don Rafael Vera, que él siempre nos estuvo apoyando en todo momento a nosotros desde que esto se inició hasta, bueno, hasta esta instancia que es una emoción grande. Si nos puede contar un poco la historia, cuánto tiempo han esperado por esta solución habitacional. Bueno, nosotros partimos hace seis años atrás, partimos en el mes de junio. Nuestra madrina fue la señora Jocelyn, ella nos constituyó a nosotros como comité, empezamos con tres familias y hasta que después se fueron integrando y fuimos terminando con 31 socios. Con estas informaciones y como siempre deseándonos que tengan una excelente semana, estamos despidiendo lo que es el panorama informativo central del día de hoy. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado. Panorama Informativo, Panorama Informativo, que es el panorama de la región. Panorama Informativo, que es el panorama de la región. Gracias por ver el video.